Me miro al espejo y te tengo a mi lado todo así, un sueño porque lo nuestro ha acabado. Me miro al espejo y te tengo a mi lado todo así, un sueño porque lo nuestro ha acabado. Oh, deseo que la vida me regale otro momento, de poder abrazarte y sentir tu cuerpo, porque la ausencia de tu amor yo estoy sufriendo. Y vivo con el recuerdo de los momentos de feo, intento olvidarte pero no consigo imaginarme la vida si no es contigo. Me miro al espejo y te tengo a mi lado todo así, un sueño porque lo nuestro ha acabado. Me miro al espejo y te tengo a mi lado todo así, un sueño porque lo nuestro ha acabado. Me miro al espejo y te tengo a mi lado todo así, un sueño porque lo nuestro ha acabado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.